El ofendido por Juan Carlos Camacho Castellanos. El líder de maras, el salvador del universo, el intergaláctico sembrador del virus, está ofendido. Le han quemado su bandera, no la de la patria, pues esa le vale madres, no. Le han ofrendado a las llamas la divisa putrepacta de su amado signo ideológico guerrillero. Han incinerado su estampa, y ahí demuestra como su ego hiperinflado supera con creces el verdadero elemento que distingue al líder del tirano, la humildad. Y para rematar su semana, esa que desperdicia ruiteando y salvando al universo. Lo abuchean en pleno estadio en Barranquilla, lo que ocasiona que su consorte y su hija salgan ofendidísimas del lugar. Conste, la pita no era contra ellas, era contra el nefasto ejercicio de estructura sistemática del país en manos de Gustavo Petro y su caterva de inectos, criminales y estúpidos con militones, que populan en el gabinete. El Congreso y otras instancias de poder eran chipnido, un abucheo contra su aquelarre histórico. Es que el líder, ahora cual porcelana, se nos ha vuelto delicado. Ese al que no le temblaban las cuerdas vocales y la laringe para despotricar de media humanidad, no salió de pellejo sensible. Sale a victimizar a su prole y a su esposa cuando lo que gritaban las voces indignadas de la multitudinaria fanática de la selección Colombia era un fuera Petro. Contundente contra él, no contra su cónyuge que comía exultante, un paquete de papas fritas de esas que el boral régimen de Petro grabó, dizque porque son un veneno para la salud de los colombianos. A Petro le dolió el alma ver cómo quemaban una bandera que no representa a la patria, solo a un grupo de pasinerosos que un día, al comprobar que sus acciones y su discurso no se le iban a comprar tan fácil las personas de bien, decidieron apostar por la muerte, por el terrorismo. Esa bandera no es un símbolo patrio construido, aceptado y enaltecido por una ciudadanía. Es una enciclia parecida a la que Francis Drake, Henry Morgan o para ser respetuosos con la equidad de géneros, Anne y Bonnie utilizaban en sus navíos piratas para saquear y asolar el Caribe en tiempo remoto. La verdad es que la quema de esos símbolos del crimen no implica una ofensa a la nación, sino una vindicta y una reivindicación de la verdadera connotación de la divisa tricolor, verdadera representante de lo que es Colombia. Y por último, que vaya preparando su ego engrandecido, porque a fin de año lo van a chicharrar en todo el país, ya que, casualmente, el fantoche de moda para quemar el año viejo este año es precisamente uno que muestra su batracia faz. Así como sus candidatos emblemáticos en las pasadas elecciones salieron figurativamente quemados a él, este fin de año lo van a quemar en efigie como un ejército catárquico de una ciudadanía hastiada de su verborrea. Su turismo político, su inactitud, su impuntualidad, su deseo de destrucción, su siembra de odio promoviendo la polarización, sus escándalos de corrupción, en fin, por ser un karma para los colombianos que por ignorancia política y económica lo eligieron y para aquellos que sabíamos que era tan solo un mequetrefe incompetente Inés. Pero hay que tener cuidado, pues, y eso está demostrado. Estos tiranuelos de pacotilla buscan siempre la venganza y, como pasó en muchos lugares del mundo, no pasarán por alto el agravio y buscarán manipular las normas, o apoderarse de los poderes para perseguir, condenar y destrozar la voz del pueblo. Basta recordar a Roja Espinilla y la masacre de la Plaza de Toros de Santa María en Bogotá el 5 de febrero de 1956, luego de que ocho días antes, esa vez sí, la multitud enardecida abucheaba a la hija del dictador. Y una muy cercana cuando en Venezuela, en tiempos del sátrapa Hugo Chávez, cuando controlando los poderes judiciales, persiguió con saña a medios y ciudadanos que levantaban su voz crítica frente a su despreciable ejercicio del poder. A este respecto recuerdo que, en el año 2007, se impuso una fuerte multa al diario, tal cual, por un escritor y humorista Laureano Márquez en el que se nombraba la hija menor del tiranuelo, provocando la ira del déspota. A Petro le falta humildad y la sola soberbia. A Petro le encanta criticar e insultar, pero su epidermis es frágil frente al desprecio y la crítica. A este señor se le olvida que es un servidor público y que debe entender que una gran parte de sus empleadores, hayan o no votado por él, ya los tiene hartos con su pésimo ejercicio administrativo, con sus correrías por el mundo resolviendo los problemas del universo, de que se haya rodeado de inútiles incompetentes, de su verbo reacancina y polarizante. En fin, que sus empleadores le estén diciendo a gritos que, aunque tenga un contrato a término fijo reprendado por un poco más de 11 millones de incautos, el pobre país ya no le aguanta más a él, a su vicepresidente y a su su grande rueda. Siamo a gritos que el sienso de sus empleadores, y la fuerza a la raza más a él, a su hombre, y la fuerza a la paz, y la fuerza a la paz.